Aplausos Soy el main de la loja de la compañía Q-Technologies Y mi plática inicialmente se llamaba ¿Por qué odio a Woody? Pero después creo que no terminó siendo algo así como odio Sino más bien ¿Por qué decidimos cambiar de mundo de vida SQL? Y creo que es un título más adecuado Que a lo mejor puede que la guitarra que menos personas se inojen Porque en realidad como toda base de datos tiene sus propósitos muy específicos Pero aquí voy a abordar un poquito de que fue lo que nos hizo tomar la decisión de dejar mundo de vida Y ahora sí que faltaba la vida y seguí utilizando una herramienta como SQL Antes que nada les quiero platicar un poco de lo que es Q La definición que está ahí es lo que hacemos Pero básicamente nosotros hemos desarrollado una herramienta para viralizar campañas de marketing Que sean de productos, de servicios, de promociones Con un widget que permite a los fans o a los seguidores poder compartir, poder dar like, poder comentar Poder hacer muchas interacciones en redes sociales Y a través de eso ganar puntos como si fuera un concurso Y los mismos creadores de los productos, servicios, de campañas o lo que sea Que están previos Y es como una especie de un sistema de referas pero calificado Para hacer que las personas se interesen más Esta es una de las campañas que hemos hecho Nuestro objetivo actualmente es trabajar con campañas que sean de crowdfunding O sea, les hacemos la campaña de marketing viral antes de que empiece el crowdfunding Para que alcancen a tener un... para así que tener bastante evidencia Y por ejemplo ellos, para ello, ellos tuvieron un funding gracias a nuestro producto De un 650% de su dinamicia Que son... que es casi 100 dólares No, no sé, 554 Así se acerive Pero bueno, este es básicamente el producto Ellos tienen... es un shooter de realidad movilizada Que le pones como un sensor a tu celular y empiezas a disparar, ¿no? Ese no lo desarrollamos, ¿no? Nosotros somos tan chingones Nosotros desarrollamos la herramienta que ellos utilizaron para viralizar su producto Y pues les fue bastante bien Este es un ejemplo del widget Este de ahí Básicamente las marcas de arriba son como... ¿Dónde estas? ...los grupos que tienes Hace atrás, pues solamente son las personas que están haciendo aquí Y te das como una idea visual de lo que el que tu mettas en la tabla ¿Y es similar a... a los... en... la... 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 la codificación que se metieron en el bosque, ¿no? Un nuevo bosque, pero... men... jajaja Este... ahí están las actividades, están en los botones Tú le das este... como se dice... que aquí no la tienes que hacer, hay que poner los puntos y pues ahí están, puedes ver las personas que están alrededor de ti puedes ver por ejemplo la persona que está después de ti tiene, no sé, 50 puntos más que tú entonces es un jugador que esperas para aceptarlo, ¿no? y pues este es básicamente el widget esa campaña se llama FitJoy si la quieres checar en internet se llama FitJoyNutrition.com y tiene esto como una barra energética para las personas que hacen ejercicio que ya está muy buena yo entré a trabajar dos años en el 2014 mientras todavía seguía trabajando en TangoSource fue un proyecto que me imaginaron y a finales de ese año fue que decidí salirme y gracias a TangoSource me habían la oportunidad de trabajar con ellos y precisamente me contrataron tiempo completo para desarrollar el widget o sea, antes teníamos un proyecto completamente diferente y la segunda fase fue el widget y esa es la fase que desarrollamos nosotros y pues es sencillo de meter simplemente le puedes poner en cualquier página web es un Sdk que copias y pegas y lo inicializas con un token y al final lo único que pones son tags y HTML y el widget ya sabes donde meter las tags entonces dices ah ok, aquí en este div pusiste el widget principal en el que no te crees de usted ah ok, entonces ahí va busca, reemplace el tag y le ponemos finalmente el código y en el otro también es un el debajo que dice que BigWay es el formulario del sign up que sirve para que las personas se registren en tu campaña y es muy similar al widget que usa discas que nomás copias y te creas un widget de HTML con un Sdk y listo es exactamente la misma filosofía por este trabajo y eso pues nos proporciona flexibilidad para que las personas o los marketeros desarrollen aparte su página web digan ah, les queremos usar a ellos ok, vamos a tomar ciertos elementos y los metemos en nuestra página web y listo en nuestro stack inicial de la aplicación cuando empezamos a trabajar con ella bueno, por lo menos cuando yo empecé a trabajar con ella era esa era una aplicación en Redis con MongoDB de base de datos y Redis para hacer el queuing no para caching para hacer el queuing como lo hace Psyche para los que ya están más familiarizados con Redis ahora, esa aplicación ya tenía alrededor de un año de desarrollo así que cuando yo entré a trabajar en el proyecto dije bueno, pues no le cambiamos, ¿no? yo creo que está funcionando bastante estable así le dejamos todavía no nos damos cuenta de cuáles serán los desafíos que teníamos adelante trabajando con una base de datos como se vuelve este el performance de la aplicación era bastante decente y pues le seguimos adelante y pues ese es como un esquema muy simple, ¿no? de cómo funcionan las colecciones tenemos una colección de productos otra colección de exposiciones y otra colección de usuarios y nuestra colección de productos o campañas ahí te lo pueden llamar también campañas guarda como la información importante para la campaña el nombre, dónde está la página del landing page dónde está la página del status para hacer las revisiones tiene un montón de información pues importante, ¿no? en un documento embebido bueno, en una colección embebida tenemos lo que son los rewards que los clientes pueden decir ok para tantos puntos le doy tal reward a tal persona para tal posición le doy las rewards que le da a esa persona y listo y tenemos otro que es posiciones y otro que es usuarios que pues básicamente la relación es de muchos a muchos, ¿no? muchos usuarios pueden visitar muchas campañas si lo quieras no se restringe a que tú como usuario nada más llegues en una sola campaña, ¿no? si observamos el... parece que el diseño no es muy boncolite si lo es yo pienso que simplemente el hecho de decir una situación de muchos a muchos ya te suena así, ¿no? entonces eh... inicialmente usamos una estructura que era más bonanza que era eh... el producto los rewards y en otra colección embebida eh... las posiciones, ¿no? con el nombre con los comentarios con todo, ¿no? los contadores las actividades y todo eso y pues ahora sí que así para Monbo creo que sí tiene un poquito más de sentido, ¿no? que tener muchas asociaciones entre muchas colecciones pero nosotros no sabíamos qué pasaría si... si metíamos una colección dentro de otra dentro de otra colección o dentro de un documento este... no sabíamos si existía algún límite o si había mejores prácticas no sabíamos nada de eso simplemente entramos a programar dijimos ok en todo internet todo el mundo te dice que la mejor manera de accesar los datos en MonboDB si quieres utilizar algo como Joins es... por medio de una colección agregada pero pues nosotros lo aprendimos ahora que tiene un límite, ¿no? si se fijan es una gráfica de YouReady que dice que nuestra aplicación en un mundo lleva a estar siguiendo todos los repuestos en 17 segundos que en términos de experiencia pues obviamente una experiencia malísima horrible, ¿no? o sea es algo malísimo malísimo para los usuarios es un usuario que tarda más de 5 segundos en que una página llegue y se renderice se desinteresa y pues imagínense todos los usuarios estamos perdiendo gracias a a que no sabíamos cuál era el límite de las producciones anidadas y después buscando en los lugares barricotitos de internet encontramos eso tiene un límite en cada documento de MonboDB si se fijan 16 megas y 16 megas es un límite muy alto o sea transportar un archivo de 16 megas de un servidor a otro tiene su latencia tiene su tiempo puede ser 2 o 3 segundos y a eso le vas agregando todos los recursos que te llegan y se te vuelve una cantidad entonces pues dijimos ok ¿cuántos usuarios podemos tener por campaña? 100 para una campaña viral sin usuarios eso no es viral o sea una campaña viral son miles de usuarios hasta millones entonces ¿cómo íbamos a poder sostener una arquitectura de esa manera? ¿no? entonces regresamos a nuestro a nuestra esquema hicimos nuestras colecciones dejamos que cada colección se las hace hartos escalara de manera independiente pero teníamos que hacer reportes ¿alguien ha intentado como vivir? ¿alguien ha intentado hacer reportes como vivir? no lo voy a ver jajaja del lado del administrador de las campañas también generamos una especie de métricas ¿no? que le dicen a nuestros clientes es ¿cuántos usuarios van llegando? ¿qué campaña? o sea ¿cuántos son virales? ¿cuántos no son virales? ¿cuántos usuarios preferales? y todo eso ¿cuántas actividades han hecho? ¿cuántas veces han compartido? ¿cuántas veces han hecho? muchas cosas y para tomar toda esa información o sea sí que teníamos que utilizar funciones de MapRedux teníamos que utilizar el Aggregation Framework y todo eso por ejemplo en esta campaña que se llama Liberty Track ahí no tiene nombre pero se llama Liberty Track que es una bicicleta hipster que es una de Silicon Valley este tuvieron casi un 200% de de marketing integral o sea 200% la aplicación básicamente les ayudó a tener el dos veces más los usuarios orgánicos que venían a ver entonces eso habla mucho de cuál es el engagement ¿no? que tienen los usuarios por utilizar nuestro plugin entonces eso es un resultado bastante positivo pero nosotros nosotros pretendíamos que esa información se fuera presentando de manera real ¿no? que tuvieras un refresh en tu navegador o que tuviéramos dos frames o poner un intervalo de tiempo para que estuviera trayendo información cada tiempo cada tanto y que fuera la información en tiempo real y que la SAP ya se ve uno sabe ya se ve ganan 10 ya se ve ganan 15 ¿no? porque eso le da como un sentido a las personas a los managers de que está caminando la campaña hacia adelante ¿no? les da una sensación positiva pero conforme las campañas fueron creciendo utilizando MapReduce y instalando la application empezamos a encontrar otras limitantes completamente diferentes por ejemplo para esa sección de ahí inicialmente habíamos utilizado MapReduce dijimos no MapReduce no se puede o sea es lento dijimos ah existe el Aggregation Framework y me dio como un cierto cuando leí la documentación del Aggregation Framework tenía cierta sensación de que era una disimulada groupby de SQL y todo eso y dije ah que chido ¿no? y por eso fue que el Aggregation Framework hizo MapReduce o sea simplemente el Aggregation Framework simplemente es un wrapper de lo que es el MapReduce y también llegamos a otra limitante 30 segundos para 3.000 usuarios si habéis usado el Google 30 segundos es un timer el usuario jamás va a poder ver sus sus métricas nunca en la vida entonces empezamos a encontrar ese tipo de problemas que nos van a generar un poquito de frustración al utilizar la base de datos y dijimos bueno ok vamos a hacer que la aplicación no calcule vamos a hacer que la aplicación simplemente lea y escriba datos en la base de datos y pum levantamos y empezamos a recalcular todos los reportes en el segundo plano para que la aplicación se mantenga trabajando en una velocidad buena todo el tiempo que tenga un buen response time que tenga todo chido y gracias a que hicimos eso tuvimos la oportunidad de empezar a medir las métricas de poder de poder de poder tomar de de hacer benchmarks eso pudimos hacer benchmarks de cuánto tiempo se tardaba cada campaña en generar métricas en el segundo plano porque las métricas se terminaban de calcular gracias a que estaban corriendo en safety y descubrimos lo siguiente quedaba una hora para 369.000 registros y volvimos otra vez a hacer a ver inicialmente habíamos pensado que como el ritmo de 5 minutos cada 100 minutos cada 100 minutos y empezamos con esta campaña que tenía 329.000 usuarios bueno que empezó a crecer obviamente no desde el principio y fuimos viendo que cada vez se tardaba más y más y más y de repente en sidekick ya tenemos una cola de chamba de aparte de que ya todos los workers estaban ocupados teníamos una chamba de los mails de un montón de cosas que estaban esperando ser procesadas y gracias a que los a que el bendito mundo divino se ha curado y un reporte en múltiples meses así es un reporte muchas veces o sea el de las 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 fue una cuestión bastante ahora sí que fue bastante dolorosa en cuanto a a a que eh por un lado tienes a las personas o tus clientes que tienen una expectativa y dicen ok nosotros queremos que la información esté rápido y nosotros podemos consultarlo que sea eficiente y que sea que tenga o sea que sea exacta y todo eso y por otro lado pues tenemos este problema que nos empezaba a limitar mucho y pues yo me pregunté ¿dónde están las reformas del mundo de vivir? o sea a mi me decían cuando pues cuando fue el boom del mundo de vivir que fue en el dos mil doce dos mil trece o sea el mundo de vivir se creó en el dos mil nueve pero el boom fue más o menos en esos años que a mi cuando acababa el tango llevaban clientes y clientes y clientes y clientes que queríamos beber este y yo decía y yo decía y yo decía bueno ¿dónde está el performance? ¿no? eh el servidor estaba funcionando con A rápida pero los walkers no entonces nos dimos cuenta de cuál es el performance de momento es bastante rápido para ejecutar operaciones simples guardar un solo registro y leerlo en la base de datos es extremadamente rápido es excesivamente rápido más rápido de lo que trabaja así entonces tú en una vista podías meter cien consultas no iban a tener ningún 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 no iban a pagar ningún costo en cuanto a performance pero tenía que ser consultas chiquitas si metes una consulta grande como en otras consultas con el aggregation framework y todo eso el MongoDB empezaba a usar mucha memoria empezaba a hacer el servidor swapping y ahí se la llevaban entonces pues este fue nuestro este fue nuestro todo fue lo que dijimos sabes que ya hay que empezar a buscar otra solución diferente a workers a a a Mongo y a todo eso y pues al final de cuentas estábamos pagando más incendios que desarrollar de una manera fluida que también era otra de las cosas que te ofrecía MongoDB o sea que no necesitabas tener migraciones no necesitabas mantener un esquema entonces tú simplemente ibas alejando campos al a tus modelos de base de datos y trabajabas rápido pero eso no estaba sucediendo llegamos a un punto en el que no estaba sucediendo entonces esa flexibilidad tiene un costo esa flexibilidad tiene un costo en performance cuando si tu aplicación no es la directora de tu aplicación no está adecuada para para utilizarlo entonces SQL decidimos regresar a SQL eh comenzamos a investigar todas las alternativas que debemos hacer datos relacionales y ya sabemos todas ¿no? SQL, MySQL Fodactual que es un fork de MySQL y SQL Server que pues ese está destacando pero bueno eh también en el medio de que estábamos buscando migrar la aplicación del mundo de vida de SQL de SQL Server nos informamos que también queríamos migrar la aplicación de Heroku Amazon queríamos deshacernos de Heroku de una vez por todas porque también no se sabe pero Heroku corre en Amazon entonces es el stack que hay entre el procesador y las aplicaciones y la verdad no estábamos obteniendo tampoco la velocidad que nosotros queríamos queríamos sacar de nuestros web servers o nuestros diners y descubrimos que hay una plataforma o una base de datos creada en Amazon o que crearon las partes de Amazon que se llama Aurora que es eh compatible con MySQL entonces básicamente lo único que haces es cambias tu gamepad y dices que vas a utilizar Aurora y no tienes que cambiar absolutamente nada en los cachos de tus huevos y listo ya tienes ya estás utilizando Aurora se supone que Aurora funciona bien cuando tienes bases de datos de terabytes ¿no? y en este caso las nuestras de terabytes entonces finalmente todavía estamos muy chavos entonces seguimos ahí quedarnos con MySQL ¿no? y así seguimos trabajando eh nuestro stack cambió y si recuerdo que era Vodivin con Redis y con ¿cómo se dice? con Redis y ahorita eres con MySQL con Redis y con MailCache nada más como para como para ganar el performance en pedazos muy pequeños realmente este el performance como tal de la aplicación haciendo el cambio de MySQL y pasándolos a Amazon fue enorme o sea lo que ganamos fue granísimo y el primer lo primero que nos damos fue que en NewReady nuestro average response bajó de 150 milisegundos a 50 milisegundos digamos que 50 milisegundos todavía es lento si lo comparas con otros lenguajes de programación como Go como cómo se dice como como NoJs o todos los que quieras o Elixir por ejemplo pero en años ruby eso sí es la mejora del performance fue bastante notable necesitamos menos recursos para atender más recursos y el reporte que les había dicho de una hora bajó 40 segundos todavía hay faltas para mejorar yo pienso que todavía tenemos la oportunidad de mejorar las consultas porque ahorita fue como por encima dijimos vamos a tomar todas las sintaxis de SQL y las de MongoDB las vamos a traducir a SQL sin hacer optimizaciones y nada más para hacer eso tuvimos ese performance game y imagínense si empezamos con hacer fine tuning de diferentes queries imagínense el performance que vamos a ganar a lo mejor de 40 segundos disminuye a 10 o a 5 segundos todavía las métricas las ofrecemos en segundo plano pero gracias a que se redujo el tiempo de procesamiento en el background tú te metes a la página, ves la última métrica y te dice espérate un ratito, estamos calculando las métricas más recientes y te esperas 10 segundos en lo que se hay que correr los reportes ya se lo conocen otra vez en lo que corren los reportes y regresa y te dice que hiciste las métricas más recientes y realmente desde el punto de vista de la experiencia del usuario no es algo bastante costoso el usuario puede esperar mientras le digas que tiene que esperar por algo y si es algo que me interesa, es mucho mejor pero bueno, ya me quedé acabado yo creo que no tiene nada más de experimentar con tecnologías yo creo que es muy bueno en lo personal, probablemente si no hubiera trabajado con Modibir no me hubiera dado cuenta lo difícil que es trabajar con Modibir entonces no estoy diciendo que no experimenten lo que estoy diciendo es que probablemente si ustedes quieren utilizar una base de datos en una aplicación y ustedes empiezan a pensar en asociaciones entre colecciones creo que ese es el primer, así que xmel como diría de que tu ocupas una base de datos 5 si tu base de datos dices, ah nomás ocupo dos tablas o una colección de mirada porque realmente no voy a guardar muchos datos entonces si puedes usar Modibir todo lo que quieras pero si empiezas a pensar en asociaciones entre colecciones ese es el primer xmel de que tienes que salir del mundo de B y mi última conclusión es como dice el dicho, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y no aprecia el poder que tiene un joven hasta que no lo puedes usar entonces es algo bastante... es algo bastante... pues no lo vas a estar hablando pero bueno, por mi parte eso es todo, si tienen preguntas, adelante y pues gracias ¿Alguien me quiere reclamar? ¿Por qué? ¿Por qué va de SQL y no poses? Por... estábamos pensando en futuro cuando vimos a Aurora, Amazon Aurora vimos que... ahorita todavía está como en una fase de que está aportando la base de datos y todo pero hablando con la gente de Amazon si nos dijeron, sabe que... aguanten con MySQL y... para poder venderles después... después cuando empiecen a tener así que... millones y millones y millones de registros pueden hacer el cambio a... a como se dice... a Aurora y no ocupan cambiar nada de la citax entonces dijimos, mejor de una vez nos quedamos con MySQL y... a futuro... pensando a futuro si... si no necesitamos a Aurora no nos cambiamos y si lo decimos a necesitar... nos cambiamos fue básicamente eso en Aurora un port de... es como un port de SQL pero... optimizado por Amazon o sea... el port de Amazon si... de Amazon de Amazon fue la misma tecnología ¿no? se supone que no se supone que ellos... hicieron así como... un tipo de... paralelismo para aportar registros que hace que... guarden más rápido le hagan más rápido y así... no... pero... hablando con los datos de... de Amazon me dijeron no te conviene ahorita te conviene a futuro es decir... si tu aplicación se va a seguir en el tiempo te conviene a futuro pero ahorita... quédate con MySQL y... bueno... realmente no he utilizado ningún feature de Postgres hasta ahorita como... no sé... no han tenido ns de usar sigo serializando... con Raze pero de todo está bueno está bastante interesante si... que tipo de ciclo puedes llamar a tener puesta Aurora y nada vas a dar lo que quieres por MySQL no MySQL específicamente ah... si... puedes utilizar Postgres pero si utilizas extensiones de Postgres vas a tener que cambiarlas a ver... a ver... tu código bueno... fácil otra pregunta eh... utilizaste índices en MongoDB como para ver si... producías si... si... y... déjame decirte que... los índices que tu le pones a MongoDB como no tienen un límite de... de... caracteres son más límites o sea... tu puedes tener un campo de string que tenga... 800,000 caracteres como el índice no tiene un límite este... es... es... si lo noté si lo noté si noté el ping porque... decía yo... bueno... porque tiene aplicaciones tan lentas y tiene índices por todos lados y... pero... porque he hecho un millón de caracteres ¿no? o por este dinero tú... todo el mundo le puedes decir quiero que el índice sea de tanto ¿no? y luego aparte la otra cosa es... si pones un índice... en un campo que no todos los modelos lo tienen... también que usted toma más tiempo a MongoDB ¿no? 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 muy bien... muchas gracias por escucharme aplausos